¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick! ¡Empecemos! ¡Bienvenidos! Espero que todos ustedes estén muy bien, el día de hoy veremos los nuevos dramas que están por llegar en marzo del 2019, te invito a que te quedes a ver el video. Antes de empezar quisiera recomendarles una página llamada estrenosmas.net, donde podrás ver todos los K-Dramas favoritos que están en estreno, ya que cada día lo están actualizando con nuevos contenidos. ¡Sin más que decir, comencemos! Kan Pilzun trabaja como detective, sus instintos como detective son excelentes y las personas hablan mal de él. Kan Pilzun es a la vez perezoso y rudo, pero también tiene un corazón blando, mientras que Homsai Jung es una excelente medium psíquica, pero trata de ocultar su habilidad, esto hace que ella se mantenga a la distancia de otras personas, y que viva una vida solitaria. Por cosas del destino, ambos se encuentran, y Kan Pilzun siente que es diferente de los demás, y se interesa por ella. Juntos comienzan a resolver casos utilizando las habilidades especiales de Homsai. Su estreno se dará el 6 de marzo. Ubicado en el frenético mundo de los paparazzi, debido a una fotografía, Hamsuk pierde todo, su trabajo como fotógrafo para un importante periódico, e incluso hasta su familia. Jin Suk-hyun es una editora jefe de un grupo de paparazzi, ella contrata a Hamsuk para convertirse en un fotógrafo de paparazzi. Su estreno se dará el 6 de marzo. Se centra en la vida de un hombre y una mujer joven. Liyan es una chica que tiene la habilidad especial de psicometría. Cada vez que toca a alguien, puede leer la memoria de esa persona. Usando su capacidad de psicometría, Liyan quiere sacar a las personas malvadas del mundo. Ella tiene una apariencia hermosa, pero no es tan inteligente. Mientras que Jung-Jai es una chica con una cicatriz en su mente. Ella intenta ocultar eso. Liyan y Jung-Jai se encuentran y luchan para resolver casos. Su estreno se dará el 11 de marzo. Kim So-hyun es un asesino de élite. Él mata a sus objetivos y desaparece. Su identidad como raza, edad o nombre es desconocida para otros. Muchas personas e incluso organizaciones de todo el mundo contratan a Kim So-hyun. Mientras que Do-hyun Jin es una excelente detective. Ella es arrogante y le gusta vestirse a la moda. Do-hyun Jin se muestra con un corazón frío, pero simpatiza con quienes se encuentran en situaciones dolorosas. Ahora Do-hyun Jin persigue a Kim So-hyun para revelar un misterio relacionado con la muerte de su amante. Su estreno se dará el 16 de marzo. Una historia sobre un médico que fue despedido por el hospital para el que trabajaba y regresa para vengarse. Nayi es un cirujano con excelentes habilidades y también es una persona amable. Él se involucra en un accidente médico que no causó. El accidente médico lleva a Nayi a ser expulsado del hospital donde trabaja. Entonces comienza a trabajar como jefe de una clínica médico de la prisión con la finalidad de cumplir su venganza. Su estreno se dará el 20 de marzo. Un caso que involucra la verdad oculta detrás de la ley que prohíbe el doble peligro. Cuando Choi Do-hyun era un niño, tenía una enfermedad cardíaca. Pasó la mayor parte de su infancia en un hospital. Milagrosamente tuvo la oportunidad de un trasplante de corazón. Justo antes de la exitosa cirugía de trasplante de corazón, su padre fue acusado de asesinato. Su padre recibió la pena de muerte. Para investigar el caso de su padre, Choi Do-hyun ahora trabaja como abogado. Su estreno se dará el 23 de marzo. Yang Jung es un estafador veterano, pero nunca ha sido arrestado. Un día su novio se escapa repentinamente con el dinero que iba a utilizar para su matrimonio. Al enterarse sale a beber y conoce a Kim Mi. Ella está pasando un momento difícil debido a las trampas de su novio. Ella en realidad es una detective, pero Yang Jung no lo sabe. Ambos desarrollan sentimientos. Su estreno se dará el 25 de marzo. Y dime, ¿cuál de estos dramas te ha llamado más la atención? Bueno chicos, espero que les haya gustado este video y si es así no te olvides de darle una manito arriba. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Esto fue KellerDink.